saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos tycats y en esta ocasión se trata de un vehículo ficticio de la marca hot wheels y bueno de hecho este es un camión un camión grúa plataforma precisamente de la marca hot wheels y como yo ya le dije un vehículo ficticio y bueno de hecho este lo compré en una pequeña juguetería especializada cerca del persa bio bio acá en santiago de chile me costó tres mil pesos me costó bastante barato este 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 camión grúa plataforma modificado y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el fax bethuller versión hot wheels bueno acá acá pueden verlo como yo ya le dije es un vehículo ficticio de la marca hot wheels y podemos ver que las cuatro ruedas de de mi camión grúa plataformas en que pueda deslizarse perfectamente y bueno y bueno podemos ver que su plataforma se puede su plataforma se puede se puede correr y se puede y aquí claramente se puede remolcar se puede poner en esta misma plataforma una alguna algún algún autito más más adelante le mostraré le mostraré que autito puede cargar y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en lo que es la parte de la cabina es el color azul intenso podemos ver podemos ver que tiene en color crema aquí unas líneas en precisamente y bueno podemos ver que ahí tiene también tienen también aplicado en color crema el logo de la marca hot wheels y podemos ver que dice hot wheels speed chop o sea que tienda velocidad de hot wheels y bueno podemos ver que su parrilla se en cromado plateado al igual que sus faros de hecho tiene apariencia tiene simula hacer un vehículo antiguo modificado precisamente así tipo hot rod y bueno podemos ver que sus los los cristales tanto de como ver que los cristales de las ventanas tanto tanto de del parabrisas como de las dos ventanas laterales son son también en cromado plateado como ustedes pueden apreciar y bueno también es en cromado plateado la que el suce su tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle al igual que estos elementos de acá de estos elementos de acá atrás también son en cromado plateado y sus llantas también sus llantas son de color negro también con 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 bordes en cromado plateado y bueno y aquí podemos ver que tiene simuladas sus luces posteriores y el espacio para la matrícula o patente como quieran decirle bueno muy muy bonito este este camión y bueno podemos ver que acá tiene también las me los mismos detalles ya antes mencionado y bueno ahora a continuación ahora voy a correr la plataforma y ahora a continuación voy a traerles algún algunos autitos para para enseñarles cómo se remuelcan y bueno ahora a continuación voy a poner la plataforma y luego a continuación voy a poner para su apicina y bueno lo que empiezan a hacer con el papá y ya creo que ya no es así no lo que es decir que estáis que tiene que detalle 14 horas a la mesa así no lo que me tiene que poner la máquina y que la coma y que la calma y que la forma Y ya está. 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 Bueno, disculpen la demora, pero por fin volví. Bueno, vamos a probar, el primero que vamos a probar aquí va a ser este, el Ford 32 Hot Rod. Bueno, ahí pueden verlo, bueno, ahí pueden verlo a este vehículo montado sobre este camión, el Flat, el Fastback Howler. Bueno, ahora vamos a probar, bueno, ahora vamos a probar con el Koenigsegg Gemera, bueno, ahí también pueden verlo montado y ahora el último, el DMC de Lorean. Bueno, también montado en este camión, bueno, finalmente para recomendar este camión se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels. A los fanáticos de los fanáticos de los fanáticos de los camiones de los camiones modificados, también se los recomiendo 100%. Y bueno, como yo ya le dije, lo compré cerca del Persa Bio Bio en una pequeña juguetería especializada. Me costó, me costó bien barato, me costó, me costó 3.000 pesos y por fin lo tengo en mis manos después de anhelarlo por mucho tiempo. Y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TFCOYOTF1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao.